Una noticia un poco difícil de dar y que se va a entristecer al mundo entero, pues a sus 81 años se apaga la voz del Rey de México tras meses de lidiar en un hospital, nos deja Vicente Fernández. Fue a través de su cuenta de Instagram que su familia dio a conocer que Vicente había partido físicamente este 12 de diciembre a las 6 y 15 de la mañana y pues todos sabemos que su partida se dio a raíz de un incidente que tuvo en su rancho Los Tres Potrillos donde tuvo una caída y poco a poco se fue dando a conocer cómo se encontraba la salud de Vicente Fernández y se habría dicho que debido a una enfermedad fue que ocurriría este incidente. El mensaje que está en su cuenta de Instagram dice de la siguiente manera. En paz descanse señor Vicente Fernández, lamentamos comunicarle su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6 y 15 de la mañana. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando. Por supuesto que al instante muchos de sus seguidores comenzaron a reaccionar a esta lamentable y triste noticia. Muchos medios también han dicho presente para llevar la información a todos los seguidores. Muchos fans del cantante están muy tristes y no solo ellos sino también compañeros de trabajo, amigos y por supuesto que su familia. Según los medios que se encontraban a las afueras del hospital donde estaba internado Vicente Fernández, pues habrían comentado que toda la familia tenía tiempo asistiendo y lo hacían constantemente. Recordemos que él había tenido una mejoría y lo habrían sacado de terapia intensiva que se mantenía despierto y podría comunicarse con sus familiares, pero fue el 9 de diciembre que su salud decaería por lo que tuvieron que regresarlo a terapia intensiva y colocarle asistencia respiratoria. Lo que se dice es que uno de sus pulmones presentó fallas. También creo que se había indicado que ese pulmón estaba lleno de líquido. Además se habrían confirmado que un sacerdote llegó al hospital donde estaba Vicente Fernández para hacerle una visita a él y a su familia y así darle un último adiós, pues ya las condiciones del cantante no eran buenas. Tal vez los médicos al ver el estado prefirieron decirle a sus familiares que seguro Don Chente no iba a seguir. Asimismo se puede ver un vídeo donde los medios intentan seguir a la camioneta de Alejandro, quizás para entrevistarlo, pero en ningún momento se detuvo a dar explicaciones y salió a toda velocidad del lugar. Aunque al principio la familia no había dicho nada, ya después de estos rumores acerca de que Vicente tuvo que ser ingresado nuevamente en terapia intensiva, su hijo Vicente Fernández Jr. lo confirmó y comentó que su papá estaba muy mal y eso tenía a toda la familia preocupada. Además les pedía a todo el público que se unieran en oración por la salud de su papá. Vicente Fernández logró tener muchísima fama internacional con la canción Volver, Volver y recordemos que Vicente habría dicho que le encantaría que le colocaran esta canción cuando él se fuera de este mundo. Lamentablemente se nos va otra gran leyenda, un hombre que fue conocido en todo el mundo y que siempre dejaba su pasión, daba el todo por el todo en cada concierto. Se nos fue Vicente Fernández, pero será difícil olvidarlo y con cada canción siempre lo recordaremos. Esperemos que sus familiares puedan ser fortalecidos en estos duros momentos. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos.